Buenos días, estamos en la zona de Escorca, Torre de Tlares, aunque no lo conferemos, lo que va a traer es algo. El entorno por donde nos encontramos, hemos empezado por restos de caminos, por la ruta de hoy, Plotón Pastor, Paz de Samata, Rota del Negre, vamos a ver que tal, llevamos casi un mes, Si no estás en la montaña, vamos a ver que tal, vamos a ver que tal, huevo. Esto es un camino, un maravilloso, con las llaves. Tell me something, boy, aren't you tired trying to fill that void, or do you need more, Ain't it hard keeping it so hardcore, I'm falling. Bueno, vamos a ver, eh. Bueno, casi la 12. Y ya lo veis, ahí llegamos al torrent de Duke. Y ya, los empates ha matado. Un momentito. Bueno, fantástica sucede, ya lo veis, eh. Un momento de caminar, en el pas de Samata, podríamos decirle que estamos en el... Increíble, eh, vaya rutita, muy muy bonita. Bueno, si no voy equivocado, esta es la marca que tenemos en el paso. No se sienta ahí, Samata. Creo que es esa materia. Que daño un buen paso. Paso, mira, que activo además de ser bastante largo. Y eso es... Que empiezo allí. Dicen que a la tercera va a la vencida, pues yo creo que esta sí es la mata Me dan un buen paso Me suenan las fotos Me suenan las fotos Me suenan los dedos Para abajo ¿Qué no lo veis? Esta otra vez Me recordan de ello Esperemos que a muchos dos Y nos Bueno, ya vamos al desvío Que hay torrentes paredes Siempre quedará en la memoria Aquí para subir a Escorca Y está ahí Corrente yug de por donde venimos Bueno, ahora subiremos por Sarota de Mierde Vamos a ver qué tal la subirita No se aprecia muy bien con el sol Pero por ahí la subida es por Sarota de Mierde Ya veremos qué tal Bueno, no sé si se aprecia Pero ahí están las casas de Escosconar Increíble, ¿eh? A ver, seguimos yendo Por Sarota de Mierde Vamos Partel de Carabiners Increíble Y por Roach Y por ahí la subida Volgamos Y lo que nos resta Vamos, Vicentito Por este camino tan espectacular Salgamos a la carretera A ver, andar un poquito menos de un kilómetro Y bueno Con estas imágenes Bueno, te despedimos Y creíble ¿Verdad trying to fill that void? ¿Verdad trying to fill that void? ¿Verdad trying to fill that void? Or do you need more?